Hola a todos, bienvenido a... No, no, no estoy hablando en inglés, no, no estoy hablando en español Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos Hoy tenemos un nuevo video, ya que Rosalía reaccionó Reaccionó Tarado Ya que Rosalía sacó un nuevo video, una nueva canción junto a Travis Scott Así que, pues veámoslo, la verdad, no tengo la menor idea Estaba esperando esto, hace unos días lo vi Pero vi que iba a salir una nueva canción La canción salió hace como una hora Vamos a verla Bueno, bueno, empecemos con el video Después de que la basura pase ¡Listos! Vamos a ver, reaccionemos a esta vaina Me encanta cuando hacen los cuadros pequeñitos Con ese formato La bebé está bellísima No ha empezado y ya se ve que esto va a ser el temazo ¡Rosalía! ¡La Rosalía! Sigamos, mi amor Siento que el video tiene un poco lo del feeling de Malamente, ¿saben? Como comencé a ese estilo, ya que está con el formato en los cuadros Pero vamos a ver Vamos al, vamos a ver Tequén Uh la rosalía es muy buena no 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 miren eso allá estoy me encanta que puso niños completamente diferente saben me gusta me gusta me gusta bastante el estilo está increíble está cantando en español no en español la canción siento que tiene un poquitico como el estilo de con altura también saben en el con el con el beat no sé déjeme saber ustedes ustedes saben mucho más que yo cuéntenme a ver qué tal el beagle gigante o la dona no 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 Oh, que toma más increíble, wow, o sea, miren a los niños en el poste Mind blowing Esto es, no, estoy como en shock, ¿saben? A veces cuando estas canciones que tú dices, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que está pasando? Que uno como que no entienda ni lo que están diciendo porque estaba así como que Me va a tocar ver un video como cinco veces, cuando lo estoy editando voy a estar como, wow Voy a estar como, wow, moviendo la cabeza como loco, bueno, vamos Qué buena toma esa Qué buena canción La Rosalía, no, no, no Disappoint, no, no, ah, ¿cómo se dice disappoint? ¿Cómo se dice disappoint? No fracasa, no, no, bueno, ustedes me entenderán Pondré el no, ¿cómo se traduce? Lo que quiero decir es Lo que quiero decir es Cuando llegas a ese nivel tan alto, siempre las personas están esperando algo mejor, ¿saben? Y ella está siempre en deliver, siempre pone algo mejor, siempre Estoy impresionado, esta canción La Rosalía La Rosalía Sencillita Se acabó El video Increíble Más que ya cuando llegan a ese nivel Es muy, muy top Qué cool Y los outfits de Rosalía también son increíbles Qué cool El que le hace los videos Uno A Bueno, el video de Rosalía fue Una locura No sé, déjenme ustedes a ver qué piensan Qué piensaron del video, qué piensan de la canción A mí me gustó, voy a verlo unas cuatro veces Voy a estar todo el día Te quédeme Te quédeme Muy, muy bueno Y la colaboración creo que también estuvo Perfecta, ¿saben? Como que a veces se pasan con Como con el ritmo y como con lo demás Esto fue muy al grano Ta, ta, ta Done Muy, muy cool, muy, muy cool Bueno, espero que les haya gustado esta reacción No se olviden de comentar, denle un like Si quieren más suscrip... Si quieren más suscrip... Si quieren más videos Vayan abajo Déjenme sus comentarios Déjenme saber qué piensan Denle un like Suscríbanse Los quiero Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias Más reacciones aquí O aquí Y suscríbanse en aquí Una de las dos Siempre me equivoco Por aquí Gracias